En tus manos divinas de Padre, que hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Estas frases llevan alegres las ofrendas de divino y de paz. En tus manos divinas de Padre, que hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Estas piernas labradas con pena, donde brillan de nada tu luz. En tus manos divinas de Padre, que hemos puesto, Señor, nuestro mundo. En tus manos divinas de Padre, que hemos puesto, Señor, nuestro mundo. En tus manos divinas de Padre, que hemos puesto, Señor, nuestro mundo. En tus manos divinas de Padre, que hemos puesto, Señor, nuestro mundo. En tus manos divinas de Padre, que hemos puesto, Señor, nuestro mundo. En tus manos divinas de Padre, que hemos puesto, Señor, nuestro mundo. En tus manos divinas de Padre, que hemos puesto, Señor, nuestro mundo.